Luego de que un parapentista norteamericano aterrizara en el aeropuerto de Tuluá, colocando en riesgo su integridad y de los mismos usuarios del aeropuerto, la Fuerza Aérea Colombiana actualiza sus zonas restringidas, ya que son áreas militares y de entrenamiento civil para evitar este tipo de situaciones con los deportistas. Recientemente ha habido unas críticas de que la Fuerza Aérea está restringiendo la práctica del deporte del parapentismo. Pues nada más falso. La Fuerza Aérea lo que hace es preocuparse por que esta actividad se cumpla de manera ordenada dentro de las áreas que tenemos la Fuerza Aérea como restringidas para poder hacer operaciones aéreas y de entrenamiento. Es así como en el norte del valle la Fuerza Aérea opera en unas áreas específicas y también opera en el aeropuerto de Tuluá, como lo hacen otras escuelas civiles de aviación, y utiliza unas áreas. Mediante unas circulares pedidas por la Fuerza Aérea Colombiana se determina el procedimiento para que los parapentistas ejerzan su deporte sin prohibir la actividad. El general Silva señala que los parapentistas deben estar afiliados a los clubs para tener información y comunicación directa con la base aérea. Si no se cumplen las restricciones, primero es que estamos poniendo en riesgo las vidas de los parapentistas, igual que las vidas de los ocupantes de las aeronaves militares y civiles que operan, por ejemplo, en el aeropuerto de Tuluá o en estas áreas. Lo correcto es que trabajemos mancomunadamente en coordinación para que ellos hagan sus operaciones y la Fuerza Aérea y las escuelas civiles también hagan las suyas propias. Es cuestión de comunicación y seguir un protocolo que es el que publicamos esta semana. Existen sanciones pecunarias por parte de la Aeronáutica Civil para los que trasgueden las normas aeronáuticas. Sin el Código de la Policía se establece la utilización de áreas no autorizadas de eventos deportivos, constituyendo una violación a ese Código Civil. El Código de la Policía